A ver, a ver, a ver... ¿Ustedes no van a trabajar? Ah, contrataron al Carmelo para pasear unos turistas. Sí, más tarde saldremos con el Carmelo Parrandero. ¿Dónde está la gelatina que guardé en la refri? ¿Cómo? ¿No era el postre? Era el postre, pero no de ustedes. Bueno, Pechalito, debiste habernos avisado. Claro, nosotros estamos acostumbrados a que todo lo que haces en esta casa es para nosotros, ¿no? Claro. No puedo creerlo. Pero no somos adivinos, Charo. Oye, compadre. Es Gapachi. Tacatá, 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 tacatá. ¡Llegó su refuerzo! ¡Eso! No, no, ahora no me pidas nada. Pues, Diego, en serio no puedo ayudarte. Sí, tengo un asunto muy urgente que resolver. ¿No tendrías que estar atendiendo las mesas? Doña Francesca. Sí, ya terminó mi turno. Estaba esperando que pidan la cuenta. ¿No vas a escuchar si te la piden estando acá? Sí, 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 tienes razón. Permiso. Frank. Ah, hola. Te estaba llamando, pero no me contestabas. Es que cambié de número de teléfono. Oh, entiendo, pues eso lo debía saber yo. Si no, estaba llamando, no sabía ir. No olvidé de avisarte. Ok. Está bien. Bueno, entré porque estaba afuera, no salías. Decí. No, estaba atendiendo un asunto, pero ya lo hice. ¿Todo bien? ¿Nos vamos? ¿A dónde? ¿A dónde quedamos ayer, pues? Sí. Buena, qué guapa. Te veo hoy día. Buena. Charo. Jamás ni he comido un chifón como este. En ninguna parte. Ay, mira, quería servírtelo con gelatina de leche, pero no le avisé a la familia y se la comieron. Tú qué, que así está perfecto. No te preocupes. ¿Qué fue eso? Estarán vendiendo mitos. No se acepta el comercio indulatorio aquí en las normas, pero parece que efectivamente es aquí. ¿Aquí? ¿Tú crees? ¡Quédalo, quédalo, quédalo! ¡Quédalo! ¡Ahí está! ¡Quédalo, quédalo, quédalo! ¡Ahora! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡No, no, no! ¡No falta un cantante! De verdad, de verdad, de verdad. Sí. ¡Ah! ¡Ahí está! Sí. Que no se pague esta vaina. ¡Ahí está! ¿Alguien me llamó? ¡Ay! ¡No, por ahora! ¡Sí! ¡A que no! ¡Que saludo, lo quemo yo! ¡A que sí! ¡A que no! ¡Que saludo, lo quemo yo! ¡Quédalo, quédalo, quédalo! ¡Ei! 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 ¡No te cojes! ¡Ei! ¡No te cojes! ¡Ehi! ¡A que sí! ¡Tecenario, lo quemo yo! ¿Qué significa esto? Mi coña Ayoli Sí, señora Y para mí un whisky, por favor Sí, señor ¿Estás bien? Te he visto un poco callada y pensativa en la exposición de arte de mi prima Silvana Hart Mira, yo no conozco mucho de arte, la verdad pero tan mal no me pareció, ¿eh? Su trabajo es estupendo pero he estado un poco distraída por una situación que tengo que solucionar cuanto antes ¡Uf! ¿Y qué detiene a la gran Francesca Maldini, eh? Es un asunto delicado pero ya sé lo que tengo que hacer Fran Tú sabes que yo estoy para ti siempre, ¿no? Te puedes confiar en mí, me puedes contar todo lo que tú quieras Me puedes contar lo que te disgusta Lo que te gusta Siempre Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era No entiendo por qué están haciendo semejante tontería pero les exijo que respeten a mi invitado Por favor, Charo ¿Quién le está faltando el respeto a tu invitado, eh? Hola Hola, ¿qué tal? Perdón, si les molesta vamos a bajar un poco el volumen Gracias Sí, discúlpenos, Charo no era nuestra intención interferir en tu velada Sí, pero estamos ensayando para un concurso de talentos del colegio de Junior ¿Ah, sí? Sí, sí, le han pedido que presente un baile típico y aquí como Gaspar tira su ritmo le pidió que me apoye ¿Y dónde está Junior? Tengo que ir a la boca Vamos, tontería Con permiso Ya están en el postre Hay que hacer que se vaya allá ¿Aló, mami? Sí, ya elegimos las fotos por el bug No, no estoy feliz Es que cuando Cris me entregue las fotos ya habrá terminado todo y no conseguí nada Sí, ya sé que fue idea mía lo del bug ¿Pero qué quieres que haga? Aún tengo que darle 250 dólares ¿Aló? ¿Aló? ¡Eres mala! ¡No tienes corazón! ¡Ay, mala! ¿Por qué siempre tienes que hacerme esto? Yo no tengo la culpa Ha sido el mejor almuerzo de mi vida Ay, qué exagerado No estoy exagerando No estoy exagerando Tú me inspiras, Charo El almuerzo estuvo delicioso Bueno, la compañía inigualable Qué galante Déjame retribuir este detalle que has tenido conmigo invitándote de comer a mi casa Quiero, quiero prepararte una comida que te va a encantar Ay, yo te lo agradezco, Toni pero entenderás que como ama de casa tengo los días muy ocupados Entiendo Entonces, te invito a cenar Vamos Estoy a tu disposición Una receta keto Te va a gustar, estoy seguro Ah, sí, seguro que sí Pero... Pero, pero, pero No, no, no me rechaces No estamos para perder el tiempo, Charo Ya veo Charo Soy un hombre diferente He cambiado He madurado Y sé lo que quiero Me doy cuenta Lo puedo ver Entonces ¿Aceptas mi invitación? ¡Llena la tibia! ¡No pague mucho! ¡Llena la tibia! ¡No pague mucho! ¡Llena la tibia! ¡Llena la tibia! ¡Lleno 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 la tibia! Disculpame, Toni Pero no puedo hacer que no escuche lo que estoy escuchando Me entiendo Pero... Toma ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué parte de basta voy a tener que explicarles? ¿Y ahora qué limbolista al señor? Hace unos minutos la señora Charo Les pidió que amablemente nos dejaran continuar con nuestra cita ¡Ah! ¿En una cita? Tú eres el último al que le debo explicaciones, Coqui Charo, hemos estado casados siete largos años Matrimonio que tú te encargaste de destruir Perdón, perdón, señora Charo, era una musiquita inocente, no queríamos ofender Charo, de todas, es una telenovela, por favor Hace unos segundos la señora Charo expresó su sentir Así que les voy a pedir amablemente que terminen con esta payasada ¿Ah, sí? ¿Y quién lo pide? ¿Tú? El Coqui se volvió Superman Coqui, ¿qué fue? Tío, Tío Coqui, ¿te volviste Superman? No, Junior, soy el gusano que come tierra ¿Qué teo, Coqui, ah? Saliste volando, literalmente No, no, sí, ya sé cómo salí, Tito, no hace falta que lo describieras Sí, compadre, no le recuerdes la humillación Oye, compadre, pero tú y las paredes estaban ahí y no hicieron nada ¿Pero qué íbamos a hacer? Era bueno que entregáyos Bueno, me redujo limpiamente, tengo que reconocerlo ¿Qué te queda? Compadre, trae tu nocheiras ¡Enseguida! ¿Verdad? Saludcito Salud Tony, disculpa la incomodidad, realmente lamento que mi familia se comporte así Charo, no tiene nada que disculpar Ha sido una velada, ha sido la velada más exquisita que he tenido La comida es maravillosa y la compañía, inigualable Bueno, y gracias por hacerme respetar Eso fue un placer, eso fue un placer Ahora, si me permites, darte una, hacerte una observación, darte un acercamiento Sí, claro, dime Mira, en la mayoría de las familias el problema es la comunicación Y acá todos hablan y nadie se escucha Tienes toda la razón En esta casa todo el mundo dice lo que quiere, cuando quiere, como quiere Sobre todo Tito, que no tiene filtro Y todo el mundo termina hablando a la vez y gritando y sin escucharnos realmente ¿Qué se puede hacer? Quizá Quizá Si tiras el ejemplo y pusieras en práctica La técnica de La técnica del silencio La técnica del silencio Quien calla dice mucho Quien grita nada dice Qué profundo ¿Y cómo es eso? Tu familia ya no te escucha Todo el tiempo les estás dando consejos, regaños, reglas, bla, 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 bla Es que en esta casa todo es un caos Alguien tiene que hacerlo, si no todo es un desorden No necesitas convencerme de eso, lo sé El punto es que ellos aprendieron a no escucharte Y ahora deberán escuchar tu silencio Ay, Tony, no me escuchas cuando grito, menos me van a escuchar cuando callo Créeme El silencio es mucho más elocuente que un grito Es que tú no los conoces Solo me escuchan cuando los llamo a almorzar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!